Miguel Arce se agarra, se vio salvado, pero bueno Miguel Arce venga por acá por favor Miguel Arce que pasó por el equipo verde obviamente durante una muy buena parte de su estadía en combate y que al final termina siendo eliminado del equipo rojo ¿Cómo estás Miguelón? Me imagino que ya un poco más calmado después lo que pasó el día de ayer aunque estas cosas a veces duran un poquito más de lo que uno espera No, definitivamente todavía chocado, pero más tranquilo, más tranquilo y nada, más que nada feliz por todo lo que combate me ha dado por conocer a grandes personas, a grandes compañeros y haber aprendido tanto de cada uno de ellos Bueno, el día de ayer fue un día muy complicado, vamos a mostrarte las reacciones de cada uno en el día de eliminación que fue el día de ayer para que te des cuenta de qué tan complicado pudo ser una eliminación como la de ayer Adelante por favor El Perú ha votado y ha decidido que continúa en competencia ¡Vania! Por lo tanto ¡Uy Dios! La definición El día de hoy Se da ¡Uy Dios! Entre Miguel Arce Y la Pantera Segarra Nahuel fue el que obtuvo el mayor montaje el día de hoy señores Por lo tanto Ajá El señor Cristel Domínguez se da la responsabilidad del voto doble Y ahora es el turno de Cristian Domínguez Él decide Cristian, ¿qué es lo que más te duele? Yo sé que igual tengo que hacer algunas cosas y de repente ellos lo fácil lo necesitan más que yo Yo no voy a decidir así A mí me hace mal, o sea, eso me va a hacer mal Yo no quiero demasiado, yo no puedo hacer eso Señor Domínguez, vamos directamente a la interrogante ¿Ha tomado la decisión? ¿Sí o no, señor? ¡No! Por lo tanto, señores Se queda en combate La Pantera Segarra Miguelito, te nos vas de combate Así es ¿Te sentías seguro en el programa? Con un dolor enorme Contento por todo lo que he logrado Orgulloso por las amistades preciosas que conseguí aquí Los quiero muchísimo Estoy muy agradecido con todos ustedes Uy, esto no ha pasado usualmente Me llevo un gran aprendizaje de cada uno No lo voy a olvidar nunca Nos deberemos saber en algún momento ¿Te salvaste? Sí, pero no me da satisfacción en realidad ¿Por qué no? Miguel no solamente es un compañero de trabajo Es como mi hermano Hemos compartido muchas cosas juntos Sabía, me salvé perfecto Pero no me alegro porque no se va cualquier persona ¿No sientes que fue tu culpa en algún momento? Porque podrías haber salvado a Miguel tranquilamente No me siento culpable ahorita Porque me hubiera sentido más culpable haber salvado Decir, bueno, tuve que decidir por Miguel por el equipo rojo Porque el otro es el equipo verde Considero que combate en algunas oportunidades No es un tema de competencia nada más Sino un tema también de que hay una familia Perdón jefe ¿Me permite hablar un segundo? Le pido, abandó En esta posición Si es necesario renunciar Renuncio Pero no me ponga al lado de un hermano mío En una situación así Gracias por su caballero Sí, gran señor Exactamente Pero no puedo congacerte Miguel siempre es así Nunca piensa en él Siempre piensa en el otro primero Y yo creo que eso fue lo que pasó Creo que Miguel tiene su corazón muy generoso Y él debe tener sus razones Porque tomó esa decisión Que Miguel es así O sea, Miguel si agarra y tiene un pan en la boca Te lo da Miguel por la cuestión de querer A veces complacer a los demás Hace cosas que hasta él mismo se sacrifica Es un acto muy noble Hay que reconocerlo Yo creo que más adelante Se merece volver Miguel Miguel ha demostrado siempre ser muy caballero Muy noble, ¿no? Y eso se podría rescatar de acá De combate Difícil noche la de ayer Ahora, hay una cosa, Miguel Que sí, pues A veces es un poco complicado Lo que decían algunos de tus compañeros A unas personas A veces pensamos Primero en el otro Que en uno mismo Eso a veces Te puede jugar en contra A veces no El día de ayer De repente fue así Fue en contra Pero creo que igualito Uno se lleva una gran satisfacción A veces Dar la mano primero por la otra persona Que por uno mismo Es complicado en algunos momentos Pero creo que al fin y al cabo Al final del camino Creo que la luz Es mucho más grande De repente Yo creo que todo pasa por algo Sí No sé si es un defecto Es una virtud Pero yo soy así En todo caso Pero tomalo como algo bueno Yo No porque yo también lo sé Pero A unas personas Hacemos eso O sea Creo que pensamos primero En la otra persona Antes que a uno mismo Y eso no está mal Eso creo que te hace Incluso al tamán noble Hago lo que me nace Y en ese momento fue Perdón que te corte Más adelante Vamos a ver Una semblanza De todo lo que ha sido La participación de Miguel Arce En combate Tenemos un corte comercial Y venimos con más Porque combate es bacán Ya venimos No se mueva Muy bien Estamos de vuelta En combate El día de ayer Fue un día bastante complicado Sobre todo para Miguel Arce Quien abandonó La competencia Día de eliminación Oye Miguel quiero hacerte una pregunta Ayer que tú estabas parado Tanto la pantera como tú Evitaban creo Mirar A quienes estaban detrás de ustedes Eso dice mucho Del desprendimiento Que decía Renzo hace un momento Es Tal vez No me interesa Quien se pare detrás de mí Alguna razón tendrán Pero en algún momento Te pusiste a evaluar Si es que había preferencia O no por alguno No en realidad En ningún momento Todos somos iguales aquí Todos somos compañeros Todos somos una familia Y estoy seguro Que para todos Fue súper difícil Y Yo creo que El momento decisivo Fue el momento Que pusieron el primer pie adelante Te aseguro Que no sabían por quien votar Hasta que empezaron a avanzar La pantera dijo algo Que era muy cierto Que más difícil era Para los que estaban allá atrás Que para ustedes dos Te lo aseguro Comparto completamente La opinión de la pantera Ahora una pregunta Que te hizo también Giorgeti Creo que no se la pudiste responder Te sentías seguro Ya acá en combate Porque de repente Este puede ser un ejemplo Para todos los chicos Que a veces dicen Acá yo me quedo Todavía mucho más rápido Y cualquier cosa puede pasar Tú te has dado cuenta Porque es más Me olvidé de contarte una cosa Yo hoy día He estado en dos lugares Distintos Durante el día Y en los dos lugares Distinto En una agencia Y no me acuerdo Un restaurante Creo no sé Se me acercaron dos personas En total creo que cuatro Para decirme Cómo es posible Que se haya ido Miguel No puedo creer Que jamás se lo voy a reprochar A Cristian Y creo que tú tampoco Lo vas a hacer Pero si hubieras estado En el lugar de Cristian Hubieras actuado De la misma manera Hubiera actuado De la misma manera Posiblemente Porque él se acercó A conversar con ustedes En el corte Él se acercó a ustedes A los Me imagino que a cada uno Por separar Le da el preguntado Dime qué hago Porque se lo preguntó A todo el mundo Cristian ¿Qué le dijiste tú? En serio Que esté tranquilo Que no se preocupe Que lo que tenga que pasar Va a pasar Y que todo está bien Que todo está bien Y que siga adelante Y pues nada Que no se ponga así Porque en el fondo Todos somos una familia Y todos siempre salimos adelante Con la frente bien en alto Ahora hace un rato Vamos Que algo creo que te corté también Es una pequeña comparación Y que tú decías Lo mismo que decías En tu compañero Que tú siempre piensas En la otra persona antes No es que lo haga Adere Simplemente Siento que debo hacer algo Y lo hago Soy muy impulsivo A veces para hacer las cosas No considero que esté mal No lo creo Simplemente siento el punto De hacer algo Porque creo que debo hacerlo Y si debo hacerlo Simplemente lo hago Siento me principios ¿No? Al final Sí Ahora ¿Tú crees que de repente Se debería haber ido Otra persona En vez de ti? Definitivamente no No se debería haber ido Ninguno Si se tiene que ir uno Pues El que llegó al final Pues ya está Me tocó Me tocó a mí Y es más Por raro que parezca Estoy contento Va a sonar rarísimo Pero estoy contento De haberme ido Y hoy Que no se debe Ninguno de mis compañeros Me lo imagino Porque Porque has demostrado Durante todo este tiempo Que esa es tu manera de pensar Y lo que te decía Son principios Son valores Y de alguna manera u otra Creo que los chicos Lo absorben Lo aprenden Lo comparten también Y que creo que los padres Tienen que tratar de reforzar Que Como le decía Renzo Muchas veces Pensar en el otro En el prójimo Es lo que hace a uno Mucha mejor persona Y vivir mucho más tranquilo también Es verdad Y para que te quede Vamos a recordarte un poquito Lo que ha sido O lo que fue En todo caso Tu estadía aquí En combate Adelante por favor He visto muchas personas Pasar por este lugar Los he visto ganar Y los he visto perder Sé que la fuerza No lo es todo No me pienso rendir Y voy A llegar hasta el final Camarazo No, no, no Qué de eso Qué elegancia Aspirante Que no tiene voz Diez balas Diez impactos Muy bueno Fíjense en cómo se despide De esta chica Tres a cuatro meses Ha sido El amuleto De Magalí Medina Con ustedes Miguel Arce Lo aparenta ser el hombre Más perfecto Y que lejos estás Y ganar el equipo verde Se queda ahí Se queda ahí con patria La patria se ganará Gracias y gracias No, no, no No, no, no ¡Buenos días!